La distancia y las condiciones de infraestructura no son impedimento para aprender. En el Centro Poblado La Clarita del municipio de Amagá, implementaron la primera aula solar que pretende cerrar las brechas educativas entre las comunidades rurales y las urbanas. Para los niños de la institución educativa Pascual Correa Flores, del Centro Poblado La Clarita de Amagá, regresar al colegio no es solo emocionante tras varios meses de pandemia, sino también porque la infraestructura ahora está modificada con la primera aula solar interactiva. Las aulas solar interactivas son unas aulas de alta tecnología que contienen no solo video bin, internet, tabletas digitales, pantalla táctil digital, sino adicionalmente contienen unos contenidos alineados con los pensos, más de 800 contenidos. Estas aulas poseen paneles solares y una autonomía de 24 horas de energía. Además, hacen parte del programa Energía para Aprender, que busca nivelar el aprendizaje en zonas alejadas. Pues el aula interactiva es una herramienta pedagógica que busca cerrar brechas, esas diferencias que hay entre los niños de las ciudades y nuestros niños de nuestras zonas rurales. Los docentes no salen de asombro, pues pocas veces se ven beneficiados con este tipo de obras. Es increíble pensar que nosotros, siendo de zona rural tan alejados, donde todos los recursos o la mayoría se quedan en las zonas urbanas, nosotros, una sede rural, pueda contar con un aula interactiva, yo diría que de las primeras que hay en el departamento de Antioquia. Por ahora, los pequeños aprovechan la oportunidad y disfrutan de las herramientas electrónicas. El aula celular me pareció muy buena, tiene internet, me gustó mucho porque tiene tablets, realidad virtual. Inicialmente se beneficiarán 135 niños, posteriormente el programa cobijará a 650 más de la zona. Aulas como estas se están construyendo en todo el país. La idea es llevar a las zonas menos favorecidas tecnología y conocimiento. Desde el centro poblado, La Clarita, en Amagá, informó Carlos Julio Romero, porque en Teleanteóquia Noticias, la región se siente.